Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Ay, 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 tío a mi lado, de tu boca estoy enamorado Ay, 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 contigo apretado, bailando en la bachata la guardado Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti